Bueno, Pinky, ven aquí conmigo, sígueme, por favor, porque te voy a enseñar el mejor sitio para jugar bowl. Si usted preguntará, ¿qué es bowl? Son esas cositas que tiras la pelota y ¡piu! Se caen unas cositas ahí. Ahorita vas a dar cuenta de los bolos, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ir acá porque me parece que sería un buen comienzo de pijamada entre tú y yo, en donde yo primero, bueno, entonces nosotros primero juguemos aquí, nos divirtamos y luego vayamos allá a mi casita para seguir divirtiéndonos. Sí, me parece la verdad una idea muy increíble, ahora esto es el mejor con las ideas. Muchas gracias, así que bueno, vente por aquí porque vamos a jugar los mejores bowlers del mundo, los bolos más increíbles del mundo mundialístico. Ok, dime dónde quieres estar, ¿a la izquierda o a la derecha? ¿Cuál quieres tú? A la derecha, porque mira, hay una rosa. Ay, entonces agarra el rosa, agárralo, agárralo. Sí, esta es rosa, esta es mía. Ok, pero agárralo la bola esta, para que puedas tirarla. Una bola, no hay una bola rosa, a ver, bueno, agárralo esta. Yo tengo... ¡Wow! Esta tiene mucho fuego. No tiene fuego, no puede ser. Bueno, voy a agarrar esta bola. Ok, tú tienes el rosado, ¿ok? Yo voy a darle este que es medio amarillo y anaranjado. Mira, me dice que tengo que tirarla así. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Fallé todo. ¡Tú sí le diste, tú! Mira, me le di. Me quedaron tres. ¡Wow! Tú eres muy increíble. A mí no... Yo no le di nada. Pero a ver... Pero se para cayendo el mío. ¡No puede ser! No, vamos, tú puedes. Capaz la bola no es lo mejor. Ah, mira, te cuento... Puede ser, puede ser. Te cuento el secreto, te cuento el secreto. ¿Viste que tienes flechas? Tienes que quedarte quieta cuando tires. Quieto, quieto cuando tires. ¡Oh, no! ¡Puede ser! ¡Uy, casi! A ver, voy a ganar otra que hay ahí. Esa bola de fuego no funciona. No puede ser. Ah, es porque todas las bolas tienen distinto. Ahí está. A ver. Vamos, vamos, vamos. No me había dado cuenta de eso. Y todas son diferentes. Y tiró. Y pum. No, parece que soy muy malo en esto. Es malo, no. Tú eres el mejor de todo. ¡Y se chusa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena chusa! ¡Woohoo! ¿Qué está? A ver, esta está muy divertida. A ver, otra, otra. Y tiró yo la mía. Y vamos a ver si llega. Vamos. No, sí quedó medio camino. ¿Pero qué me estás contando? No. Agarra, agarra la primera bola. La bola negra. ¡Otra chusa! ¡Ay! ¡Piu! Bueno, ahí quedaron tres. Creo que ya le estoy tomando el tono. O sea, ya entiendo un poquito cómo es. Tengo que hacer así y ponerle mucha fuerza ahí. ¡Casi chusa! Increíble. Ahora te quedan esos dos. Tienes que tirar esos dos. Muy bien, muy bien. Tú pares, tú pares. Yo confío. Tú confías. ¿What? Yo confío. Sí, sí, sí. Se quedó la bola allí. No, no parece. A veces se buguea. Se buguea. Feo, feo, feo. Pero vamos a ver si metemos aquí chusa. ¡Ay! No, quedaron todos. Soy muy mala para esto. Baby, baby, baby. ¡Eso es malo! ¡Eso es mejor! ¡Ah! Quedan dos. ¡Ahí está! Dos, 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 dos. Esa es una tira. A ver. No, pero no las puedo tirar porque ya se fueron todos. Mira, ya no hay nada. No, tened cuidado con el tiempo. Abajo hay el tiempo. El tiempo que te queda para tirar todo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Me quedó uno! ¡No puede ser! Vamos, antes de que se acabe el tiempo. ¡Antes de que se acabe el tiempo! ¡Fuuu! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Somos muy increíbles! ¡Esto es totalmente emocionante, emocionalístico! Oye, pero este juego está muy bueno. ¿Sería bueno traer a Simón por acá también? Eso es muy cierto. Así, mamita, si te das cuenta, son los colores de todos los sprunkies. Estos bolos son mucho para nosotros. ¡Esto es muy cierto! ¡Es muy cierto! Bueno, voy a ir aquí al baño. ¡Ay, no puedo abrir esto de aquí! ¡Uy, el baño está muy bueno! Pero me voy a lavar las manitos. Ahí está, tiqui, 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 tiqui. Porque agarré muchas bolas de esos de ahí. Y deben haber estado sucias. Ya está, listo. ¡Ya me guardé la mano! ¿Qué te parece si nos vamos yendo? Me parece. ¿Quieres ver qué hay arriba? ¿Hay algo arriba? No, no, espera, me confundí. No hay nada arriba. ¿Te confundiste? No hay escalera. ¿Qué es conmigo? No hay escalera. A ver. Me robé una escalera. Vete, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos a un último lugar antes de irnos a la caseta! ¿Antes de qué? ¿De que anochezca? ¿Se está anocheciendo para la pijamada? ¿La pijamada? Ah, pijamada real. La pijamada real. La pijamada real. Ah, no, 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 no. La pijamada real. Uy, a ver, ¿este o este? Este, este. El de natación, claro que sí. Yo también pensé lo mismo. Vamos a subirnos aquí. A la carrera, a la carrera. Prepárate, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡Guau! Están dando de espaldas. Sí, sí, sí. ¿Por qué nado de espaldas? ¿Por qué nado de espaldas? No tengo ni idea. ¡Mirad, llegué! Ganaste. Muy bien. ¡Once segundos! A ver, saltó. ¡Ay, se debe querer saltar! ¡Saltemos! ¡Salta, salta! Vamos, tres, dos, uno. ¡Vamos! Me están aplaudiendo y no sé cómo. Me hacen dando de espaldas. Me están aplaudiendo. Muy increíble. ¡Mira, acá hay otro! Esta natación está muy guay. ¿Qué me han dado? Creo que me han regalado algo para completar esto. Pero qué increíble. Hay que saltar desde ahí arriba. ¿Tú lo hiciste? Sí, sí, sí. Por eso me han dado algo. Pero no... Pero, ¿qué te pasa? Sí, perdón. A ver, sí. Desde aquí arriba. Vamos, 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 vamos. Ah, parece que no puedo nadar hacia allá. Que literalmente tienes que nadar, hacer las cosas bien. No me dejan nadar. Y tienes que venir desde donde empezamos. Después del primer trampolín chiquitito. Y después del de arriba. Pero ya hice todo eso primero que tú, Pinky. Bueno, pero por eso te digo. Es lo que hay que hacer. Vamos, la última carrera. Ahora ganamos el trofeo. La última carrera. Ven, ven, ven. Rápido, rápido. Última carrera. Última carrera. Tres, dos, uno. ¡Fue! Vamos. Nada de espalda. Nada de espalda. No, no, la pijama de real. 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 Eh, todo es la pijama de real. Sí. ¡Woohoo! Muy bien. Reclamemos nuestro premio. Somos muy, muy buenos. Vamos por nuestro increíble premio. Sí. Sí. Agarramos la copa. Y vamos. Ahora en campeón. Chicos, tienen que dejar su like y suscribirse por un ahora en campeón. Sí, sí, sí. ¡Woohoo! Y una pijama de campeón. No, tú para mí siempre quedas en primer lugar. ¡Vámonos! ¡Oh, qué bonito! Vamos a la pijama de real. ¡Vamos a la pijama de real! ¡Mi carro! Desapareció tu auto y se hizo de noche. ¡No puede ser! ¡Vamos rápido! Agarro mi auto. No te preocupes. Aquí lo agarramos porque aquí lo tengo. ¡Y súbase! ¡Súbase! ¡Vámonos a la casita! A ver, espérate. Deja. Espérate, tengo que sacar acá. Y tenemos... Vamos a ir a mi super casa que te lo voy a enseñar en este preciso momento. Mundialístico mundial. ¡Oh, ya no sé super casa! La pijamada real. La pijamada real. La pijamada real. Es una pijamada real. La pijamada real. ¡No, te viste a tu casa! ¡Te invito, te invito! ¡Ven para acá! ¡Invitar! Invítame, invítame. A ver. Ahí está. Es una pijamada real. La pijamada real. Ay, me estás invitando a tu casa. Espera, yo voy para tu casa. No te preocupes. ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! Que te tengo... Tenemos que hacer la pijamada ya y no estás aquí. A ver, prepara todo. Prepara comida. La pijamada real. La pijamada real. Mira, la verdad es que no sé mucho lo que tenga esta casa porque me la acabo de comprar. Pero siento que queda precisa para hacer nuestra pijamada de los dos hoy día y día mismo. Uy, esta es la lavandería. Quiero que es una casita chiquita. Pero no importa porque puede... Sirve para hacer la pijamada hoy y luego ya la cambiamos. Pero, pues, por el momento sirve. Mira, tiene un cuartito acá chiquito. Tiene de tener acá otro. No, este es un baño para el cuarto del lado. Esta es la habitación la más grande que viene con su baño incorporado, ¿verdad? Exacto. Esta es la habitación familiar. Y esta es otra habitación para otra persona. Mira, esta es la habitación. No, no se pegue, Yami, aquí. Y la pijamada real. La pijamada real. Es una pijamada real. Pero mira, vamos aquí en este cuarto que es más grande, ¿te parece? Este es de donde vamos a dormir. Sí, aquí. Pero búscate una acampada, el resto de... para dormir. Búscatelo, búscatelo. Está bien, me busco mi propia camita. Eso. No es que te busques tu propia camita. Es que literalmente para... Búscate mi propia camita, no te preocupes. Pío, ¿por qué? No pides, es rápido. Búscate para dejarlo caer y irnos por algo de comer. Sí, espérate. Una pijamada real. Una pijamada real. Apúyase, apúyase. Es una pijamada real. A ver, la tengo por aquí en mi bolsillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver. Apúyate, que me estoy quitando el maquillaje. Que no tengo. El maquillaje que no tiene. Ajá. Ahí está. Ahí está, a ver. Increíble. Sí, sí, sí. ¡Eso es tu color! Perfecto. Y obvio, tú tienes que dormir en la cama. Yo voy a dormir acá. Porque tú eres mi invitada. Vete, vamos. Vamos a comer algo. Ay, no me quiso. Me senté ahí. Vámonos a comer. Ven, corre, corre, corre. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Te voy a hacer la mejor comida del mundo mundialístico. Mira, para ti. Uy, tiene un osito. Ay, mira. Puedo poner el trofeo que gané allí. A ver, uy. Es muy cierto. No se puede quitar. Sí se puede quitar. Es muy bien. Voy a comer esto. Es una pijamada real. La pijamada real. La pijamada real. Es, mira, ahí te estoy dando cosas. Ahora te voy a preparar algo de comer. Vamos a prepararte. Me parece que esto es champiñón. Sí, porque tienes... Ah, no, espérate. Es un fideo con langostinos. ¡Woo-hoo! La mejor comida del mundo mundial para ti. Eso, pero espérate, espérate. Que te sirven un plato. Te falta un plato, sí, 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 sí. No, 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 no. A ver. Espérate. Esto lo tengo que poner. Lo vamos a poner por aquí. Eso. Agarramos un platito. Lo ponemos... El platito. No, ¿puedo poner el platito acá? A ver. Aquí. No, tampoco. A ver, pero ¿cómo me sirve esto? No, bueno. No me dejas servir. No me importa. Ahí está. Puedes comer todo eso. Porque no me deja. Agarra el plato, pero no me deja servir nada. A ver. Quiero algo para tomar. A ver. ¿Quieres algo para tomar? Mal, pero te acabo de dar algo. Te hice un batido. Eso ya me lo tomé. ¿Cómo? No puede ser. Y bueno, si comes eso te voy a dar un postre muy rico. ¿Te parece? No parece. Ya me lo estoy comiendo. ¿Ves? Para no tener el postre. Ahora tomo mi bebida. Ay, qué rico. Estuvo muy rico. Mira, te voy a hacer unos pancacas así súper deliciosos de postre para que los comas cuando hagas la... No, pero mi comida. Pero me estás contando que te estaba haciendo un postre... Ah, no, acá está el postre, pero no, no quiero hacerlo de nuevo. No. Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Para ti y para mí. Tus panqueques porque comiste bien. Y mis panqueques... Ahí está. Vámonos. Víjate, comemos juntos. Comemos juntos. Miam, 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 miam. Ahí está. Come todos tus panquequitos. Qué rico. Qué rico. Sí, ahora sí. Ya comimos todo. Ahora vámonos a dormir en nuestra pijamada real. La pijamada real. La pijamada real. La pijamada real. La pijamada real. Saca aquí todo esto de dormir para yo poder dormir y tú... Bueno, bueno, ahora soy azul. Pero en fin. ¿Pero eres azul? No puedo dormir. Pero cierro la puerta. Ahora sí. Buenas noches, Pinky. Buenas noches. Soy la mejor pijamada real del mundo. Sí, si ustedes también piensan lo mismo. Dejen su like y suscríbanse y díganmelo en los comentarios cuál fue su pijamada real. Pero para ustedes, con sus amigos. Adiós.